¿Qué tal amigos de meristation.com.mx? Vladimir Arteaga, me siento muy halagado, afortunado. No todos los días tenemos una invitada de este tamaño. Sofía Berbig, supermodelo, runner y gamer. Así es, ¿cómo estás Vladimir? Muy bien Sofía, muy bien. Nos encantaría que nos platiques todo... O sea, ¿no eres de aquí? No, no soy de México. ¿De dónde eres? Yo soy de Brasil. Para que ubiquen mejor, soy de sur de Brasil. Ubico en las Cataratas de Iguazú, me imagino que sí. Que es una de las siete maravillas del mundo. Y vivo ahí cerquita. Estoy en la frontera con Argentina y el estado de Santa Catarina de Brasil. Y es un pueblito muy chico. Son como 4 mil habitantes más o menos. ¿Y qué te trajo aquí a México? ¿Cómo llegaste? Platícanos un poquito. Yo llegué a México por el tema del modelaje. Una agencia de aquí de México me hizo la invitación para venir a trabajar. Y por arriesgar, conocer gente, cultura, todo eso, opté venir a México. Y no hablaba nada de español. Lo aprendí aquí. Me ayudó mucho las telenovelas. Lo hablas muy bien. Escuchar música en español, los cantantes. Y ahora apenas estoy tomando clases de dicción para hablar como los mexicanos. Ok. Y platícanos, vemos que tiene una gran actividad. Tus redes sociales para que te sigan primero. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, claro. Mi Instagram es Sofía Bervig. De letreo es Sofía B-E-R-W-I-G. Y Facebook igual, Sofía Bervig. Y Twitter es Bervig Sofía. Ok, lo van a ver aquí. Y síganle en Instagram. Vemos que tienes mucha actividad. Haces mucho deporte. Tenemos entendido que te estás preparando para una carrera que no todas las mujeres... O sea, no es fácil la carrera. Nosotros, como puedes ver, somos muy gamers. Casi no hacemos ejercicio. Platícanos un poquito de eso. Sí. Mi objetivo cuando empecé a hacer carreras inscritas más profesionales era hacer un maratón. Ya logré hacer el maratón en la Ciudad de México, el maratón de Cancún. Wow. Logré hacer un tiempo de cuatro horas y ahora estoy entrenando para hacer trabajo de tres horas y media. Es mi meta de este año. Y en eso, por estar de chismosa una noche, dije, voy a ver algo en Netflix, ¿no? Bueno, aprendo, busco algo de maratones, salen maratones Barclay, que es un ultramaratón que consiste en cinco vueltas en una montaña, que no hay ruta, no puedes usar GPS. Y son, en media, dependiendo de la ruta que tú la trazas, pero son de 160 a 200 kilómetros. Wow. Y tiene 60 horas para hacerlo. Wow. Entonces, sí que es un muy gran reto y hasta hoy ni una mujer ha terminado. Lo vas a terminar, estamos convencidos de que te lo vas a terminar. Eso espero. Te vamos a echar muchas porras de aquí en Mary Station. Y ahora lo que nos truje, como diríamos, lo que nos interesa, ¿qué videojuegos te gustan? ¿Qué videojuegos juegas? ¿En qué momento juegas? Porque ser modelo, entrenar y demás es complejo. Sí, es complicado el tiempo. Aparte también tengo mi blog. Entonces, entre ahí a hacer entrevistas para el blog, el modelaje, los castings y entrenar. Sí, normalmente juego en la noche, cuando ya terminé todo eso. Y depende cómo estoy en mi estado de ánimo y lo que quiero, si quiero dormir pronto, juego Johnny, Jog of Flowers, como juegos más relajados. Así de, que me encantan por la música, que es como un rollo de meditación, ¿no? Muy buen juego, Flower. Sí, me gusta mucho. Y si tengo un poquito más de tiempo y traigo más energía, pues me gusta mucho Tomb Raider. ¿Tomb Raider? ¡Wow! Sí, me gusta porque es la, los personajes de una mujer, que son muy pocos videojuegos que son mujeres. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho también Mario Cards, Mario Odyssey y estoy jugando Zelda. Me gusta mucho, me gusta mucho este rollo de investigación. Bueno, de aquí vamos a hacer pública la invitación. Cuando nos comentó fuera del aire que le gustaba Tomb Raider, vamos a estar haciendo una cobertura al respecto. Obviamente, cuando tengamos el hands-on, vamos a estar fascinados de que nos acompañes a hacer un hands-on. Que nos des tu punto de vista de esta nueva entrega, porque la estamos esperando con ansias. Y bueno, también platícame, sabemos que estás haciendo ciertas cosas en redes sociales de videojuegos, que de repente juegas, interactuas con la gente y demás. Sí, apenas voy como haciendo pública, este, mi lado de gamer, de gustar jugar. Empecé a jugar justo cuando llegué a México. Porque como dije, pues hay algo para distraír en cuanto no conozco mucha gente. Empecé jugando Wii. Entonces de ahí ya fui a Xbox, a Playstation, ahora tengo mi Nintendo, que lo traigo ahí en todos los lados. Y como me toca viajar mucho, me ayuda. Porque los de tiempo de espera, entre grabación de comerciales y eso, y luego estoy jugando. Pues básicamente eso, juego los juegos de más relax en la noche cuando ya quiero dormir y más de acción cuando tengo más tiempo. Y siempre juego en la noche. Ok. Porque en la mañanita despierto voy a entrenar, durante el día trabajo y en la noche es el horario que juego. Muy bien, Sophie. Bueno, no se pierdan la guerra de Sophie, es una carrera muy interesante. Sobre todo, de verdad agradecemos que hayas venido. Porque lo que bien saben aquí en Mary Station estamos tratando de mostrar todo el lado de los gamers. Todos son gamers, no necesitas ser un hardcore gamer. Y interesantísimo que seas runner, modelo, brasileña, aventurándote aquí en México. Y que juegues videojuegos. Y que la gente te conozca, que la gente te siga. Sus redes sociales van a aparecer ahorita en su nombre, ya saben, aquí en el banner. Y bueno, no se pierdan, no se pierdan de la carrera de Sophie. Nosotros te invitaremos más adelante para jugar por aquí. Gracias. Ah, y en las redes sociales, comparto normalmente en Instagram, ahí con lo que estoy jugando. Y es muy padre la interacción que tengo con la gente. Que pregunto, recomiendo juegos. Zelda lo empecé a jugar porque una persona me lo recomendó. Ya, ya. Y no ubicaba mucho sobre el juego. Dije, ay, juega ese, te va a gustar. Y empecé y la verdad, lo amo. ¿Cuál Zelda? ¿El de Switch? De Switch. Oh, wow. El último Zelda. Un gran juego, uno de los mejores juegos del año pasado. Y bueno, Sophie, ¿algo que le quieras decir más al auditorio? No, pues acompáñenme en las redes y ahí pásenme tips de qué juegos les gusta y vamos interactuando. Vale. Por el momento nos despedimos y recuerden que este tipo de experiencias únicamente las tienen con nosotros aquí en marystation.com.mx. Hasta luego. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.